Hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a poner a prueba la Fetish Eye Máscara de Paz Magrath. Así que si queréis saber un poco más acerca de esta máscara de pestañas y ver cómo se comporta después de 8 horas, os invito a que sigáis viendo el vídeo. Ya sabéis que yo con Paz Magrath tengo una relación de amor-odio y tenía muchísimas ganas de probar esta máscara de pestañas para ver si la amaba o la odiaba. Así que antes de irnos con las características principales de ella, os voy a decir lo que nos cuenta la marca. Una máscara de pestañas digna de un fetiche que levanta, alarga y construye a la perfección las pestañas con un lujo letal que desafía la gravedad como si llevaras extensiones de pestañas. En cuanto a la fórmula de esta máscara de pestañas, os puedo decir que lleva peptidos acondicionadores para fortalecer las pestañas y que además contiene pantenol para hidratarlas. En cuanto al volumen, la marca ya habéis visto en la descripción que nos dice que es como si llevásemos extensiones de pestañas. Yo voy a discrepar un poco porque a pesar de que es una máscara de pestañas que aporta un pelín de volumen, reconozco que en mi colección tengo otras máscaras de pestañas que me aportan muchísimo más volumen. Nos dice que también nos va a alargar las pestañas y aquí sí estoy de acuerdo con lo que nos dice Paz Magrath porque reconozco que es una máscara de pestañas que alarga muchísimo, pero muchísimo las pestañas. En cuanto al gupillón, tengo que deciros que es de los que me gustan a mí, no es de plástico sino que es de cerdas y con este gupillón yo siento que soy capaz de separar muy bien las pestañas porque también os digo, tiene como las cerdas muy apretadas, muy juntas y eso hace que sea más fácil separar las pestañas. La verdad que de todos los gupillones que han ido pasando por mis manos, este es uno de los que más me han gustado para separarlas y siendo de cerdas a mí por lo menos ya me gusta. Solo hay un tono de esta máscara de pestañas que es el tono negro y por ningún sitio he visto que nos diga que es waterproof. Respecto a la duración de la máscara de pestañas tampoco he visto que nos diga nada, así que a mí con que después de 8 horas no me caiga residuo en la ojera ni me transfiera al hueso de la ceja, para mí ya sería suficiente. Tiene una cantidad de 8 mililitros y su precio en Sephora Francia es de 36 euros. Cuando estoy grabando este vídeo todavía no está la marca en Sephora España porque va a llegar, así que no sé qué precio tendrá en Sephora España, por eso os digo el de Sephora Francia, porque más o menos suelen estar a la par. Así que voy a dejaros con la aplicación para que veáis esta máscara de pestañas en acción. Aquí ya tendría aplicada una capa de la máscara de pestañas en el ojo derecho. Quiero que veáis la diferencia con el ojo sin que lleva máscara de pestañas. Y aquí ya tendría aplicada la máscara de pestañas en ambos ojos. Y yo lo que noto es que me falta un pelín de volumen. Entonces voy a aplicar una segunda capa a ver si conseguimos un poco más de volumen. Pues ya tendría la segunda capa de máscara de pestañas aplicada. Siento que sí tienen más volumen que con una sola capa, pero no es la máscara de pestañas que más voluminosas me deja las pestañas. Son las 12 y 6 minutos, así que dentro de 8 horas vuelvo y os cuento más. Ya estoy de vuelta y eso significa que he llevado la máscara Fetish Eye de Pat McGrath durante 8 horas. Voy a ir directamente a los puntos positivos. Y el primero que voy a destacar es la longitud que aporta esta máscara de pestañas. Es una de las pocas máscaras de pestañas que siento que alarga muchísimo las pestañas. La verdad que me ha dejado con la boca abierta en este punto. Así que por eso lo quería meter en los puntos positivos. Lo siguiente que me gusta muchísimo de esta máscara de pestañas es el gupillón. Es un gupillón que ya me gusta por el material del que está hecho, pero lo que más me gusta de él es lo apretada que tienen las cerdas, porque yo creo que eso hace que se coja mejor las pestañas y las puedas alargar más todavía. Otra cosa que me ha gustado muchísimo de esta máscara de pestañas es que no transfiere al hueso de la ceja. Después de 8 horas yo me veo en el visor y no tengo para nada la máscara de pestañas transferida aquí arriba. Entre 50 y 50 voy a meter el tema del volumen. No es una máscara de pestañas que aporte muchísimo volumen o por lo menos yo en mi colección tengo otras máscaras de pestañas, como es la Caution de Hourglass, que me aporta un volumen mucho mayor. Tampoco no lo quería meter como algo negativo porque he probado a lo largo de estos años máscaras de pestañas que prometían volumen y es que no veías absolutamente nada. Con dos capas de la máscara de pestañas tiene un volumen normal, aceptable, pero no os esperéis un gran volumen en vuestras pestañas porque yo siento que no es así. En cuanto a los puntos negativos os voy a decir que no es waterproof porque hoy he estado grabando un vídeo y me ha caído un par de lagrimillas y como veis, si no os haré un acercamiento, tengo máscara de pestañas por la ojera. Además siento que después de 8 horas me ha desmigajado un poquitín la máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Yo no había probado durante tantísimas horas esta máscara de pestañas, la había traído como unas 4 o 5 horas, la probé un par de veces y claro, no habían sido tantas horas como hoy. Entonces he visto que al final de estas 8 horas es cuando se ha empezado a desmigajar. Entonces eso es algo que no me acaba de convencer. Y el último punto negativo que quiero decir sobre esta máscara de pestañas es el precio. Creo que 35 euros es demasiado para las prestaciones que me ofrece esta máscara de pestañas. En mi tocador tengo máscaras de pestañas mucho más baratas que me ofrecen longitud y mucho más volumen. Así que como conclusión final yo os diré que es una máscara de pestañas que si buscáis longitud os va a encantar. Pero si estáis esperando un super mega volumen, cogea bastante. La recomendación que os hago es que cuando llegue la marca a Sephora España os acerquéis al stand y la probéis. Pero yo os digo que a mí no me acaba de convencer, la gastaré, la disfrutaré, pero no es una máscara de pestañas que volvería a comprar porque me parece muy cara para lo que me ofrece. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que sobre todo os pueda servir de ayuda si estabais pensando en compraros esta máscara de pestañas. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!